Servicios informativos de Radio Chipiona Emisora Municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. El Ayuntamiento repone 500 metros lineales de pasarelas en las calles de la localidad tras más de 10 años. Una marcha por la salud pondrá mañana el punto y final al programa conmemorativo del Día de la Salud de las Mujeres. El Corpus Christi recorrerá las calles del centro de la localidad el próximo domingo. Jaime Solís y Antonio Díez, campeones de la liguilla de tenis en Benjamín y Prebenjamín. La puesta en marcha definitiva del plan parcial de los quemados llega a su recta final. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chipiona aprobó inicialmente ayer miércoles la modificación del plan de ordenación de suelo urbanizable de este sector. A partir de ahora se abre durante 30 días el plazo de exposición pública del documento, durante el cual podrán presentar alegaciones las personas interesadas. No obstante, al mismo tiempo es remitido a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda para su estudio preceptivo. El delegado de Urbanismo Rafael Naval, que espera que en unos meses pueda ser elevada a pleno la modificación para su aprobación definitiva, ha afirmado que con estos trámites se hace realidad un proyecto en el que se trabaja desde hace un año y medio y que está llamado a ser un instrumento fundamental en el desarrollo de Chipiona y la creación de empleo en un sector, el de la construcción, que necesita reactivación. La Asamblea de la Junta de Compensación, celebrada el 13 de septiembre de 2012, daba viabilidad a la realización de una modificación del plan parcial, que una vez concluida fue aprobada por la propia Asamblea el pasado 24 de abril. Ya está abierto el plazo de matriculación en el Centro de Adultos Miguel Espinosa Pau para el curso 2013-2014. La oferta educativa de este centro de educación permanente para el próximo curso es el siguiente. Secundaria para adultos, preparación para la prueba de acceso a ciclo de grado superior, preparación para el acceso a la universidad para mayores de 25 años, informática, patrimonio y formación de base 2, curso preparatorio secundaria. Para formalizar la matrícula es necesario presentar una fotocopia del DNI para cualquiera de los cursos. Además, para secundaria serán necesarias tres fotografías tamaño carnet, dos fotocopias del DNI y certificado del último curso realizado. La documentación, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 27 de junio, deberá presentarse en el Centro de Educación de Adultos en la calle Larga 23, de 5 a 8 de la tarde de lunes a viernes. Cualquier persona, hombre o mujer, que quiera aprender a leer y a escribir en el Centro de Educación de Adultos, se puede acercar. También, aquellas personas que ya sepan leer y escribir, pero que quieran prepararse para secundaria, pues también tenemos su curso. Y también tenemos lo que es la secundaria de adultos en unión con diversos institutos, uno de Chipiona y otro de Jerez, a Medina en Chipiona, en Jerez, a Andrés Benítez. Damos los dos niveles de secundaria de adultos y a la finalización de esos niveles, el alumno consigue el título de graduado en secundaria. Pusimos una novedad como fue el grupo para preparación a la prueba de acceso a grado superior. Y otra novedad que tenemos para el próximo curso es la preparación también para acceso a la universidad mayores de 25 años. Junto a eso también, bueno, pues tenemos un grupo de patrimonio cultural y otro de informática inicial y avanzada. La emblemática sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío en la Taberna Alchusco, desde hace meses cerrada, abre de nuevo sus puertas con una programación para todo el verano. La muestra inaugural será una colectiva de Amparo Moreno, Regli Sainz, Agustín Martín y Julio Reyes, que que tiene por nombre 4x10 Iguala Arte, compuestas por grabados, acuarelas, óleos, grafitis y forja, podrá visitarse desde el viernes 31 de mayo hasta el 17 de junio. De este modo se recupera para la cultura local un espacio de encuentro con la creación artística como referente. La sala del colectivo Espacio Vacío ha acogido desde 1994 más de 360 exposiciones y muchísimas otras actividades de índole social y cultural. La sala del colectivo Espacio Vacío So close, no matter how far Couldn't be much more from the heart Forever trusting who we are And nothing else will happen La Delegación Municipal de Playas ha comenzado hoy con la instalación de 500 metros lineales de nuevas pasarelas de madera que van a sustituir tramos deteriorados que no se reponían desde hace más de 10 años. El Ayuntamiento de Chipión ha realizado una importante inversión de 20.000 euros en esta dotación importantísima para mejorar la calidad del servicio que se presta a los usuarios de las playas, ya que muchas de estas pasarelas se encontraban muy deterioradas, especialmente en Regla, Marielo, Camarón y La Laguna. Esta misma mañana ha comenzado la instalación de esta infraestructura en la playa de Regla. Los servicios de la Delegación ultiman los preparativos para la inauguración de la temporada 2013 que tendrá lugar el viernes 14 de junio a la 1 de la tarde en el Monumento a la Luz. Chipiona conmemora durante toda esta semana el Día Internacional de la Salud de las Mujeres con un programa que se prolonga hasta mañana viernes. Entre los diferentes talleres, actividades deportivas y terapéuticas que incluye, ayer se celebró una sesión de pilates en la playa de Regla que ofreció la presidenta de la Asociación de Fibromialgia y profesora de pilates, Amparo Rodríguez. Y beneficios, yo creo que todos los ejercicios físicos tienen muchísimos beneficios, lo que pasa es que hay que adaptarlos según a cada persona, porque todas las personas no pueden hacer ciertos ejercicios o ciertos movimientos. Yo lo que he dado aquí es un poquito de pilates terapéutico para todas las personas que han estado aquí, que yo creo que tienen muchísimas patologías diferentes, entonces ha sido un ejercicio que podía hacerlo todo el mundo, incluso alguna pues no se ha podido ponerse de rodillas, pero vamos, beneficios tiene muchísimo porque el pilates es higiene postural, reeducación postural, alargamiento de los músculos más acortados y para la espalda es buenísimo, para el cuello y para todo. Yo creo que yo lo transmito mucho porque yo, el pilates a mí me ha aportado muchísimo en mi vida. Posteriormente se llevó a cabo un taller de desarrollo personal en el Centro de Salud Tolosalatur, un taller destinado a la autoestima, al conocimiento interior y al aprendizaje para ver la vida en positivo. En realidad no es un taller, es un curso de desarrollo personal, tiene ocho temas, se va a hacer cada tema con carácter semanal, es un día a la semana y durará unos dos meses, pero bueno, a lo mejor hay temas que pueden darse en más de un día y a lo mejor se puede alargar un poco más, que es flexible en ese sentido. Lo que importa es que sea práctico y que a las mujeres les lleguen habilidades como mejorar la comunicación con los demás, aumentar nuestro nivel de autoestima, resolución de conflictos, de problemas cotidianos, la percepción de la realidad, es un tema muy bonito. También los activos personales y comunitarios, porque como bien dice Isabel, lo positivo es lo que nos ayuda a vivir. Entonces vamos a resaltar lo bueno, todo está desde el punto de vista positivo. Las actividades han continuado hoy con otro taller destinado al cuidado de la salud psíquica de las mujeres, cómo afrontar la adversidad, además de un nuevo taller de aqua running. El programa finaliza mañana viernes con una marcha por la salud de las mujeres que partirá a las 10 de la mañana desde el castillo con una parada en la playa de regla para realizar ejercicios físicos. Una actividad con la que se pone el punto y final a una amplia oferta deportiva que ha invitado a las mujeres a reflexionar durante toda una semana sobre su salud. En primer lugar, pues por supuesto agradeciendo a todas que hoy nos acompañen y no solamente a la delegación de la mujer, que está en la quinta actividad que forma parte del programa de esta semana que estamos dedicando a la salud de las mujeres y que se clausura ya mañana, como todos sabéis, salimos la marcha que hacemos todos los años a las 10 de la mañana en el castillo, pero este año la vamos a finalizar con ejercicios físicos en la playa, en el Monumento de la Luz, con Antonio Quiroz, que nos va a dar una clase de las que da todos los días con la Asociación de Deportivo. Me encanta el programa porque veo que cuando se habla de Día Internacional de la Salud de las Mujeres, echándole una ojeada por encima del programa, pues es un programa que te invita a la salud, te invita a seguir adelante. Cuidado del suelo pélvico, aqua running, sección de pilates, desarrollo personal, aqua running otra vez, cómo afrontar la adversidad, marchar por la salud, ejercicio físico en la playa, bueno, pues es algo que te invita a lo que tenemos que estar invitados todos a vivir y lo que tenemos que sacarle, pues salud a la vida, alegría y tirar para adelante. El Corpus Christi saldrá en procesión el próximo domingo 2 de junio desde la parroquia Nuestra Señora de la O después de la misa de 9 de la mañana, por lo que está previsto que comience hacia las 10. El itinerario será el habitual, comenzará en la plaza Juan Carlos I, Toro Salatur, Castillo, Nuestra Señora de la O, Cuatro Esquinas, Fray Valdomero González y vuelta a su templo. Precisamente con este motivo la Delegación Municipal de Fiestas ha pedido la colaboración ciudadana para que engalanen sus fachadas con faldones y paños para el paso de la procesión por las calles principales de la localidad. La delegada Davinia Valdés señala que se trata de una tradición que se intenta mantener viva, embelleciendo las calles y dando un color especial a la jornada festiva. El Polideportivo Municipal de Chipiona acogió el pasado 24 de mayo un nuevo torneo de tenis disputado por el sistema de liguilla a mejor de 5 juegos en la categoría Benjamín Alevín y Prebenjamín a menos de 15 puntos en saque. Se trata de un torneo organizado por la Escuela Municipal de Tenis y el Club Tenis Chipiona con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes dentro de las actividades deportivas conveniadas entre el Club de Tenis y la Delegación Municipal para 2013. El torneo contó con la participación de 24 niños con edades de entre 6 y 11 años pertenecientes a la Escuela de Tenis de Chipiona. Los resultados y campeones han sido los siguientes. Entre Benjamín Antonio Díez de 10 años se proclamó campeón con 4 partidos ganados y David Gómez de 7 subcampeón tras ganar 3 partidos. Los siguientes en la clasificación fueron Álvaro Jaén, Marta García, Ana Rodríguez y Álvaro Alcocer. En la categoría conjunta Benjamín Alevín el campeón fue Jaime Solís de 8 años de edad que derrotó en el partido final a Fran Lagos por 3-2 después de remontar un 0-2 en contra. Belén Herrero y José David Rey fueron los otros dos semifinalistas. Belén Herrero y José David Gómez de 10 años de edad Belén Herrero y José David Gómez de 10 años de edad Belén Herrero y José David Gómez de 10 años de edad ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Y todo queda, no se velo, no se velo, y se velo. Es es por mi, por mi, por mi amor. Es es por mi, es es por mi, por mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deben entregar las fotografías en la Delegación de Fiestas, en el Castillo, antes del 14 de junio. Libro Carnaval de Chipiona 2004-2013. Ya puedes entregar tus fotografías de actividades gastronómicas, agrupaciones, cabalgata, etc. Cualquier imagen puede ser interesante. Hazlas llegar a la Delegación de Fiestas en papel fotográfico o cualquier soporte informático.